¡Gracias! Si hoy queremos festejar, alta que quiten su guía, la sonrisa es nuestra guía, y la amistad la bandera, que en el corazón se queda, flameando con alegría. Este grupo tan querido, que se formó de la nada, tiene gente diplomada, y otras tocamos de oído, pero todo muy unido, y en alas de un ideal, siempre agrego de luchar, porque a todos ha cambiado. Ese invento tan ansiado, catequenio y familiar. El que preside la mesa, es nuestro cura justino, más que cura es un amigo, que a todos nos aconseja. Su palabra con certeza, siempre nos encaminado, con el viaje entusiasmado, y lleno de regalitos, volvió apenas un ratito, y aún sigue desencanchado. Tiene los ojos del cielo, y mirada ensoñadora, es Silvina la señora, a la que yo me refiero. Con dulzura y mucho hermero, nos va explicando pasajes, y tiene mucho coraje, la ilumina algo divino. Va a reemplazar a Justino, cuando se nos va de viaje. La Liliana y Miguelito, son un caso sin igual, juntos en todo están, y a las pruebas me revito. La Liliana y Miguelito, son un caso sin igual, y a las pruebas me revito. Ella es de todo un amor, si este chico son mi Dios, Juan Carlos debe ser seguro, pero de algo estamos seguros, no miran televisión. Señores, Alfonso Zenquerno, es el nombre del marido, que por paciente y cumplido, no hay otro que se le iguale. Y para colmo de males, no bastó el hospital, catequesis familiar, se le ha ocurrido a la beba, se le va la tarde entera, y él la tiene que aguantar. Silvia llegó aquí un día, catequista de las buenas, que tranquilita y serena, apenas se la sentía. De San Julián se venía, de San Julián se venía, a esta ciudad costera, para nuestra suerte, vea, la tenemos por nosotros, que se corromen las otras parroquias de Tecochea. Yo quisiera hablar de Gladys, pero no me sale nada, pues no tiene abandonada, por cosas muy importantes. De la cima no sé bastante, pero no me cabe duda, que la vaca cabezuda, ha de cumplir con honores, si gana en las elecciones, el puesto hay que se posibilita. Mejor tenerla callada, no la dejemos hablar, porque si logra empezar charlas a la madrugada. A los chicos a la viaba, y a todos juntos los retas, si se olvidan la carpeta, o trabajan sin esmero. En la carnaval, y a todos juntos los retas, si se olvidan la carpeta, Carmencina es un amor, como un niño inocente, apenas de la gente cuando habla de su amor. Siempre con mucha pasión, va desmenuzando el tema, ayudarnos de su lema, parece una hormiguita. También te gusta en el coro, toca que su primor, a todos brinda su amor, con todos los retos es solo. Tiene una voz de teoro, trabaja con mucho humedo, con empeño y polareno, aquí por dulce la amamos, y por eso la llamamos, con nombre de caramelo. ¡Aplausos! 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 Vinimos aquí pensando cómo animar la reunión Pusimos todo el amor y el sentimiento al cargarlo Solo quiero comentarlo, lo hicimos entre las dos Y como la tarde es corta y tenemos que matear Me preparo a terminar para poder comer solta Espero con estas coplas haberlos entretenido En cualquier lugar perdido o entre estas cuatro paredes Siempre estará con ustedes nuestro cariño sentido ¡Ay, claro! ¡Así! ¡Así, claro! ¡Qué, qué! ¡Aparatito, eh!